Cada hogar es diferente. Es lo que los hace especiales. Y es por ello que diseñamos Roomba con un avanzado sistema de software y sensores para ayudarlo a adaptarse a esos entornos únicos. Roomba incluye características de limpieza y comodidad para garantizar que tengas el mejor rendimiento de aspirado posible. Puedes personalizar aún más tu experiencia si configuras la limpieza en la app iRobot Home. Aquí hay algunos consejos para hacer que tu casa sea más amigable con el robot. Cuando instales la estación de carga Home Base, asegúrate de colocarla junto a la pared en un área abierta y despejada, lejos de las escaleras. Si hay áreas de tu casa que no quieres que Roomba limpie, puedes usar Virtual Wall. Virtual Wall mantiene al Roomba en las zonas que quieres que limpie y lo aleja de las que no, creando una barrera invisible en forma de cono de hasta 10 pies de largo que solo el robot puede ver. Para las casas con mascotas, Virtual Wall también puede usarse como un halo para crear una zona de protección circular de 26 pulgadas alrededor de la comida y de los tazones de agua. El modo halo funciona muy bien para las esquinas u otros objetos a los cuales no quieres que Roomba se acerque. Si quieres que Roomba tenga la libertad de limpiar por todos lados, asegúrate de mantener las puertas abiertas para que Roomba pueda circular con facilidad. Roomba está diseñado para limpiar en el mundo real, en entornos reales. El robot tiene integrado un sistema de navegación. Pero para ayudar a Roomba a comenzar, tómate un momento y ve si hay algo en la ruta del robot que podrías quitar para lograr una mejor limpieza. Y aunque es mejor tener los cables bien guardados, Roomba cuenta con tecnología anti-enredos para evitar que se atasque con los cables y los bordes o las mechas en las alfombras. Estos detalles ayudarán mucho a que Roomba limpie tu casa tal como lo deseas. Y recuerda, Roomba puede programarse fácilmente para limpiar desde la app iRobot Home hasta siete veces por semana, incluso cuando no estás en casa. Puedes hacer lo que necesites y Roomba se encargará de aspirar.